Que a YouTube en este video les traigo mi análisis y experiencia con la Beta 7 de iOS 11 en un iPhone 5S A muchos usuarios les interesa y eso lo hubiera reflejado ya que llegamos a la meta de likes Entonces les traigo el video El iPhone 5S ya ha mejorado a través de la Beta 4 que ya se venía viendo eso Así que bueno, empecemos con el primer apartado que es la batería Es una faceta que a muchos les interesa porque había venido claqueando desde el principio Sin embargo ya ha mejorado notablemente y alcanza niveles parecidos a los de iOS 10 Hice un test de la batería y durante un día entero Empecé a las 9 de la mañana con el 100% Escuché la música durante una hora sin audífonos como rumen alto Y bajó al 90% Luego leí durante de 10 a 1 Chequé ocasionalmente el correo a las redes sociales Compartí imágenes por Bluetooth Lo estoy utilizando pues ocasionalmente me bajó al 70% A partir de ahí hice pruebas intensivas Por ejemplo 20 minutos con el brillo a la mitad Estuve viendo YouTube Bajó al 63% Gastó poco para lo que esperaba Utilicé Facebook que es una app que de verdad devora recursos Durante 15 minutos y bajó hasta el 55% Luego dejé la pantalla encendida durante 15 minutos sin usar Para probar a ver si el reposo de verdad era efectivo O se descargaba sin ningún motivo Bajó solamente un 4% al 51% De manera que como ven es muy estable Probé luego navegué por durante unos 20 minutos en Safari o más Me bajó al 44% Y de ahí en adelante toda la tarde lo utilicé para grabar por ejemplo audios Luego los borraba Además checaba ocasionalmente Twitter Me metía a lo que es el correo Abría y cerraba apps Entonces ya me bajó hasta un 35% A 32% Luego dejé la conexión 4G en Standby Durante dos horas Y es así que bajó hasta un 23% Así que llegué al final del día con un 18% 117 de batería Es algo muy bueno porque bueno Si aguanta la jornada entera Así que la batería no hay ningún problema Cosas que la acaban como ya dije la conexión 4G La localización activa en ciertas apps Facebook y los juegos exigentes Pero bueno no son cosas propias de iOS 11 Sino ya de terceros Pasemos a lo que es el rendimiento Les puedo decir que aquí no tengo ningún problema Las animaciones del sistema operativo son fluidas No hay fallos en el centro de control Como algunos habían reportado De que se iba a un respring o se reiniciaba La verdad no y a nada No hay bug al grabar la pantalla de modo horizontal Se hace muy fluido No se traba En verdad es algo genial Tampoco hay lag al mover por los widgets Cargar la página del centro de notificaciones Las apps se cargan normal No rápido pero tampoco demoran demasiado Hay errores todavía Por ejemplo el widget de música no se actualiza Cuando una canción está en bucle y pasas a otra Además de que si en ajustes eliges cierta combinación de acciones Se traba Y el dispositivo lo tienes que reiniciar apenas Porque todas las animaciones se alentan Ese sí que es un error que deben de corregir De manera indispensable Muy rápida Pero aún así con todo esto Les puedo decir que yo he probado betas desde iOS 8 Y esta es la que mejor va en el dispositivo más antiguo Que la versión beta de iOS soporta Es decir el iPhone 5S parece que va a ser su última versión Y va genial Yo no había tenido una experiencia así No sé si es por los 64 bits O en fin Que está más optimizado Pero trae muchas novedades a iOS No vino capado como sucede a menudo Y funciona a la perfección Así que quienes tengan este dispositivo Pueden estar contentos de que tras 4 años de uso Vaya a jubilarse de una manera muy satisfactoria Esta fue mi opinión Así que espero que las betas vayan a mejorar O ya por lo menos sigas igual Falta escasamente todavía menos de un mes Tres semanas para que salga la versión oficial Yo les voy a traer si salen más betas O bien ya la Golden Master Así que soy Álvaro Compartan este video Síganme en Twitter Dejen su like Suscríbanse y comenten Soy Álvaro y los veo Hasta la próxima Y van a ver ¡Suscríbete!